El próximo viernes la ciudad se viste de fiesta, habrá una nueva edición de la Noche de los Museos, razón por la cual están aquí integrantes de nuestra casa de estudios que tienen en sus manos organizar de manera activa también la presencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto en esta noche artística. Bienvenidos, gracias por acompañarnos Enrique Alcoba, Pablo Gareto, gracias. Muchas gracias por la invitación y por darnos la posibilidad de contar y difundir lo que estamos desarrollando, pensando, construyendo de distintos ámbitos de la universidad para esta noche tan especial que es la Noche de los Museos que organiza la Subsecretaría de Cultura Municipal. Están trabajando de manera conjunta el Programa Educativo de Adultos Mayores, el PEAM, la Universidad Barrial, otro programa importante de nuestra institución y el Departamento de Arte y Cultura. Bueno, ¿cómo se preparan, Pablo, para esta ocasión? Bueno, en principio es honor remarcar la articulación entre los programas de la universidad para salir como universidad hacia la sociedad, que se empiece a ver que la universidad es una sola, que no estamos separados en programas, sino que la universidad se planta en esta edición de la Noche de los Museos, articulando con los diferentes programas que tiene en el territorio. Y nos preparamos de una manera muy linda a través de los programas, porque tuvimos la oportunidad esta vez en la Universidad Barrial de charlar con Silvia, que es la docente de diseño e indumentaria, toda la parte textil de la universidad. Y, bueno, están ahí 40 estudiantes de la Universidad Barrial, ya del nivel medio y avanzado, armando todas las prendas para poder en conjunto transitar una noche diferente en lo que es la Noche de los Museos. Bien, bueno, le vamos a dar también el buen día a Gabriela Müller, quien es la coordinadora del Programa Educativo de Adultos Mayores. Bienvenida, gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo se prepara el PEAM en este caso? Estábamos hablando de la interesante articulación que se realiza entre estos programas, el programa, el PEAM, junto con la Universidad Barrial y con el Departamento de Arte y Cultura. Bueno, sí, este año es muy interesante y esperemos que continúe así, porque es la universidad la que participa en la Noche de los Museos. Nos vamos a estar cruzando, así que es un poco difícil delimitar quién, dónde, en qué momento, pero, bueno, en todo caso, nosotros estaríamos cortando por lo menos una cuadra y media desde la pasarela hasta la Casa PEAM, el Boulevard Armafuerte. Ahí vamos a tener enfrente de la Casa PEAM un patio criollo con baile, comidas típicas, a cargo del taller de Cocinando Cultura y donde van a intervenir los talleres de danza en general. Y del otro lado, digamos, en la parte que da la pasarela sobre la calle, vamos a tener montado un escenario tarima en donde van a ir circulando distintas puestas artísticas, como, bueno, los coros, el ballet de tango, se va a cruzar en esta puesta itinerante que tiene el coro de la universidad, del ensamble. Así que, bueno, va a ser, y más allá de todo lo que acontezca dentro de la casa, que va a estar Jericles, va a estar el taller de francés con una propuesta que le han denominado un rinconcito de Francia, con músicos en vivo. Así que, bueno, ya uno se pierde de la cantidad de actividades que tenemos en conjunto. Ya con esto que adelantás, Gaby, uno se predispone de buena manera como para asistir, ¿no? A esta propuesta que inicia a las 19 el próximo viernes y se extiende hasta la 1 de la mañana y quizás un poquito más también, ¿no? Habrá más de 20 espacios de la ciudad de Río Cuarto destinados para las numerosas actividades. ¿Cómo se prepara el Departamento de Arte y Cultura en esta ocasión? Mira, yo antes de contarte cómo se prepara el Departamento de Arte y Cultura, yo te voy a decir que en realidad la universidad toma un punto estratégico, un punto particularmente sensible, que es desde lo que es la cabecera del andino al cruce de la pasarela hasta lo del pianés como una S en un recorrido peatonal que invitamos a transitar, donde van a poder ver muestras estáticas de los distintos talleres que conforman desde el programa de la Universidad Barrial al programa educativo de adultos mayores, a los que componen el programa de formación en lenguajes artísticos del Departamento de Arte y Cultura de la universidad, van a poder ver de un lado y del otro, porque la invitación es a cruzar de lo que es el andino al barrio Alberti, va a haber actividades de un lado y del otro casi permanentemente. actividades dinámicas que tienen que ver con la presentación del cuero universitario, el ensamble, actividades performativas de teatro, la presentación que hacen los talleres de diseño de indumentaria del programa de la Universidad Barrial, va a tener como una dinámica y una propuesta que invita a pasear, a disfrutar, a reconocer que somos todos universidad, de un lado y del otro y de todos lados, somos universidad pública, somos universidad que invita y que invita a participar de esta actividad, pero que además invita a participar de todas las actividades que está proponiendo la universidad, que son actividades gratuitas, son actividades abiertas y a las que cualquier ciudadano pueda acercarse a participar, a compartir, a desarrollar conocimientos, a compartir conocimientos que ya tienen. Una propuesta integradora, Enrique, de acuerdo a todo lo que estás contando y que marca también la articulación constante que tiene esta institución, en este caso, bueno, con el gobierno de la ciudad de Río Cuarto, que están trabajando de manera conjunta desde hace bastante tiempo, cada vez que se pone en marcha una nueva edición de La Noche de los Museos. Y en el caso del programa Universidad Barrial, ¿cómo se han venido trabajando ustedes? ¿Con qué nos van a sorprender? Bueno, el taller de diseño e indumentaria del programa lo que hace siempre es hacer un desfile más interno, siempre lo hacían en alguna de las vecinales en donde se trabaja y bueno, esta vez a propuesta de Enrique abrimos un poco el panorama y bueno, la profe y sus estudiantes se animaron a participar y bueno, ahora están en plenos preparativos, todo el día trabajando, los sábados generalmente arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 9 de la noche, todo el tiempo ahí en la casa brochero trabajando y haciendo la confección de las prendas que van a desfilar esa noche y no solo ellas sino que también desfilan sus hijos, hacen desfilar a todos para mostrar las prendas y es un trabajo muy importante porque no solo que es una herramienta de oficio sino que también es una herramienta de unión familiar en ese momento de decir bueno, participo con la familia en un lugar y siempre trato de decirles que ellos son la universidad también porque esa es la idea de articular el territorio para que la universidad sea una sola y lo que siempre marcamos, la presencia importante que está teniendo cada vez más fuerte la universidad en el día a día de la ciudad de Río Cuarto, en el crecimiento, en el devenir histórico y en este caso el PEAN también tiene lo suyo Gaby, te pregunto, ¿por qué la noche de los museos? Bueno, nosotros hemos sido convocados, este es un evento que organiza el municipio y ya creo que es el tercer año que fuimos convocados el PEAN en los últimos años ha hecho un giro hacia el arte, arte y cultura en general porque hay una concepción en el fondo del conocimiento que uno aprende en los momentos creativos y el arte, todo lo que tiene que ver con la cultura es justamente el soporte, es la creatividad entonces hemos puesto mucho énfasis, se han abierto muchos más talleres y pensamos que esa cuestión de la sensibilidad en el arte nos abre nuevos mundos, nuevas ventanas posibles para tener miradas mucho más ricas del mundo que es tan diverso me gustaría solamente agregar que en esta programación cuando nos juntamos con Enrique pensamos que bueno, no solamente la articulación de los programas de la universidad los programas que tienen impacto social, territorial sino también hacer una apuesta a la unidad también de Río Cuarto el barrio con el centro, entonces tenemos esa actividad que como decía Enrique une el andino que sería el centro con el albergue y con el barrio todo un valor simbólico y queremos invitar especialmente a la gente a que se sume a partir de las 19 y 30 más o menos a intervenir en la pasarela justamente tejiendo con el taller de arte textil vamos a tejer la pasarela haciendo un lazo entre el centro y el barrio así que están todos invitados a construir ese vínculo que tanta falta nos hace y hay también una necesidad de resignificar el concepto de museo, por eso esta invitación antes quiero retomar lo que estaba diciendo Gabriela porque me parece que es como el eje central de esta noche de los museos para nosotros como universidad el tema de tejer lazos, de crear puentes tiene que ver básicamente con la universidad hacia adentro y hacia afuera en estos casi 50 años que la universidad está dejando su huella, está haciendo su tránsito en la ciudad, esta ida y vuelta ha sido y es particularmente para esta gestión fundamental entonces desde lo simbólico el tejer, el entramar, el construir sobre un puente y también desde lo simbólico lo que ha significado históricamente en la ciudad este muro que separaba el de un lado y el del otro también nos parecía que era como importante para remarcar, para compartir y para invitar a transitar para un lado y para el otro en esto de encontrar distintas cosas porque en la medida que vayan caminando van a encontrar talleres, gente que está generando movimiento gente que está pintando, gente que está mostrando lo que hace, gente que está generando música entonces es realmente una invitación que va a partir de las 19 horas comienzan una serie de actividades que van a terminar, como vos decís, cerca de la una de la mañana Y Enrique, esto es reforzar lo que vos decís, lo simbólico, lo representativo del puente que une y que es la propuesta esta que traen ustedes Eso es, y también volviendo a la pregunta que me hacías en el concepto de lo que implica el museo ya el museo no es un lugar para guardar, donde uno mira desde un lado de la vitrina sino que el museo se entiende como algo vivo como algo vivo y donde distintos elementos que tienen que ver con la memoria que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con la creación pueden estar en disponibilidad, uno puede interaccionar con ellos y también puede estar generando cosas nuevas no solamente lo que fue, sino lo que es y lo que puede ser esa es un poco la idea que estamos circulando desde los distintos espacios que en esta oportunidad participamos de la noche de los museos pero que seguramente para el año que viene esta rueda va a ser mucho más grande porque va a haber otras áreas de la universidad que también se van a estar sumando a la noche de los museos Bueno, qué interesante esto que decís porque también me da pie para contarles a la gente que hace muy poquitos días ya se incorporó a la página web de nuestra universidad una pestaña que nos permite acceder al museo de la Universidad Nacional de Río Cuarto estamos viendo en imágenes esta propuesta que encabeza Janina Aguilar a partir de una iniciativa de Jolly Martínez un equipo de trabajo que hace años viene trabajando por la creación de este museo virtual es una propuesta novedosa de nuestra universidad a través de la cual ustedes pueden acceder a la fotografía, a la historia, a la trayectoria de esta institución en la ciudad de Río Cuarto una fuerte presencia importante ha sido el desarrollo de esta institución educativa en el crecimiento de la ciudad de Río Cuarto en el Gran Río Cuarto y por qué no en el país que se suma obviamente a la gran red de universidades nacionales de universidades públicas así que bueno, los invitamos a todos también a acceder a este museo y para cerrar, bueno, ¿qué se espera lograr con esta propuesta? esta participación de la Universidad Nacional de Río Cuarto en esta instancia bueno, esperamos eso, la unión, unificar, dejar de decir universidad y sociedad para pasar a ser sociedad y que todos seamos una sola cosa buscamos a través de las expresiones artísticas, de los oficios desde todos los lugares en donde la universidad participa tratar de lograr eso, esta cuestión de transitar puentes de unir, de tejer, me parece que son palabras muy fuertes y que tienen un concepto que no solo tenemos que decirlo sino tenemos que hacerlo y ponerle el cuerpo así que invitamos a todo Río Cuarto y la región a participar a que nos acompañe, que es un esfuerzo siempre muy grande no solo a los que nos toca poner la cara acá sino que hay mucha gente atrás de esto atrás de nuestras caras, haciendo y deshaciendo para lograr una noche que esperemos no llueve y esté buenísima y en este 20 de noviembre también hay que destacar que se viene el cierre de actividades, las propuestas de cada área marcan un buen momento para el balance es algo que también se va a desarrollar en esta oportunidad Sí, bueno, nosotros el 27 hacemos el cierre acá en el campus con un motivo bastante especial más allá de la fiesta que va a ser en el anfiteatro San Martín pero bueno, este año queremos reconocer a pedido y como una exigencia de los mismos alumnos y esto es muy significativo vamos a reconocer a los alumnos que ya tienen una trayectoria de permanencia de 20 años en el PEAN, continua o 15 años y también a un grupo de docentes que ya hace más de 20 años que continuamente está en el programa dando clases mejor dicho, construyendo conocimiento colectivo junto con los adultos mayores así que, bueno, este año va a tener ese perfil y después, bueno, vamos a reproducir lo mismo que en la noche de los museos el patio criollo acá sí que están todos toda la comunidad del campus invitada a participar del patio criollo a las 19 horas Bien, bueno ¿Algo más para el cierre? Mira, simplemente yo me quedé pensando en esto que esperamos nosotros, nosotros como gente que está trabajando no solamente nosotros sino todos los que estamos trabajando como decía Pablo en el marco de esta noche de los museos nosotros esperamos en realidad esto de todas las edades la universidad ciertamente plantea de una manera fidedigna espacios para todas las edades espacios que no solamente son de inclusión sino que son de creación de proyección y de generar un capital que luego en determinados momentos aparece, se muestra se comparte y va generando también movilizaciones en distintas partes del territorio a mí me parece que lo que nosotros estamos esperando también es que haya este reconocimiento de todos los que conforman este entramado de la universidad donde somos los que estamos en determinado lugar en otro, en otro y en otro somos todos todos en un plano de igualdad y que ese encuentro ese reconocimiento tiene que ver con las producciones y tiene que ver con el estar y tiene que ver con esto de construir una sociedad mejor más allá de todos nuestros avatares que tenemos como sociedad me parece que esta es una apuesta de construcción de una sociedad mejor una construcción una sociedad para todas las edades y una sociedad que siempre está buscando modos de crecimiento de desarrollo desde la creatividad desde el pensamiento desde la reflexión y desde el diálogo bien fuerte bueno Pablo contanos cuando cierra la universidad barrial brevemente nosotros al 28 al otro día al otro día del Pérez espero que nos dejen algo de comida que nos dejen el patio criollo armado bueno ¿alguna propuesta específica para ese día? no bueno nosotros vamos a seguir trabajando en el mismo marco tratando de articular algún espectáculo con el Departamento de Arte y después haciendo las quedó instalado acá el compromiso le tiré la pelota de arriba que me había olvidado y me hice acordar ahora justo que lo tengo de acá al lado claro pero bueno la entrega de los certificados a quienes hayan culminado los talleres que este año fueron muchísimos y bueno y también la idea de reconocer a todas las instituciones que trabajan codo a codo con la universidad bueno muchas gracias gracias a los tres por los conceptos por la invitación que sea exitosa la puesta en marcha de todas estas intervenciones para el próximo viernes gracias muchas gracias gracias